Viajamos al río Bío Bío, la segunda cuenca hidrográfica más grande del país. Esta cuenca es lo que se llama una zona de sacrificio, pero nosotros les queremos mostrar que en el alto Bío Bío todavía hay vida, todavía hay gente que quiere preservar la naturaleza. El Bío Bío sigue vivo y no lo debemos olvidar. El Bío Bío es el río Bío Bío, la sección que hoy en día se llama Entre Represas. Y va a ser súper lindo, súper emotivo, porque vamos a correr algunos de los rápidos que se corrían cuando este río era libre, sin represas. Así que creo que este día va a estar muy bonito. Fue nuestro primer día remando el río Bío Bío y fue bastante hermoso. Igual daba un poquito de nostalgia pensar cómo sería todo este valle si el río todavía corriera libremente. Estamos acá en la comunidad de Pitrilli. Vinimos a ver a la familia Vita, acá que está en el sendero Rucamanque. Y vamos a almorzar con ellos, vamos a compartir y luego vamos a hacer un pequeño trekking a un mirador que creo que es espectacular. Bueno, estamos acá en el mirador Rucamanque con Héctor de Ruta Pehuenche que nos trajo acá. Estamos súper agradecidos por estar en este lugar tan bello. Bueno, yo más que nada igual contento, agradecido también de que hayan querido venir a conocer este sendero, que son uno de todos los que tenemos acá en el Alto Bío Bío. Así que no, hay muchas más actividades que pueden venir a conocer acá. Terminando nuestro viaje súper especial ahí por el río Bío Bío, llegamos a uno de los saltos más icónicos de esta región, que son los saltos del Laja, un lugar espectacular. Y ya mañana vamos a hacer el gran desafío de este viaje, que ir a hacer el río Laja de su nacimiento. Qué interesante porque nace desde Napa Subterránea, un río súper intenso en un comienzo, con bastante pendiente. Pero yo creo que con la experiencia que tenemos vamos a poder sortearlo rápido sin mayor problema. Y sin duda terminar este viaje de una buena manera. Así que nada, ojalá salga todo bien y tengamos un día increíble. Miren este lugar donde estamos. Estamos en las faldas del volcán Antuco. Volcán que con sus múltiples erupciones dio la forma geográfica de este hermoso valle. También creó el embalse natural único en Chile, la Laguna del Laja, que da vida al río Laja, unos 3 kilómetros más arriba, pero de forma subterránea. Y estamos justo en el momento donde el río sale a la superficie. Entonces es un lugar súper lindo, súper especial. Y también es el lugar donde nosotros vamos a hacer el descenso en kayak, nuestra aventura. Estamos con un vomito, haciendo el Laja, on fire. ¡Gracias! Bueno, saliendo el río Laja estuvo buenísimo, muy intenso, mucha pendiente. Es un río súper instintivo donde uno tiene que tomar las decisiones dentro de segundos. Entonces, nada, es el tipo de río que más me gusta a mí y fue una tarde maravillosa. Bueno, se termina nuestro viaje por la región del Bío Bío, que estuvo llena de sorpresas, de mucho aprendizaje. Los paisajes que encontramos fueron maravillosos, los ríos. Creo que esta región tiene mucho más para ofrecer. Creo que hay más paisajes por descubrir, más lugares. Y nada, acá, con los saltos en la baja atrás mío, es una de las mejores formas de despedirnos y seguir nuestros viajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!